muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like los presidentes de las tres principales centrales sindicales del país se sentaron en la mesa con el presidente luis abinader el ministro de trabajo y el director del instituto nacional de formación técnico profesional infotep en un almuerzo en el palacio nacional para pasar revistas sobre la situación de los trabajadores dominicanos el mandatario aprovechó para asegurar que el gobierno ha logrado aumentar los salarios por encima de la inflación y pidió a la oposición política hacer propuestas precisas sobre medidas para detener la tendencia alcista de los precios lo único que yo le pido a la oposición que dice que bajen los precios que no solamente critiquen que solamente nos dé una sola recomendación precisó el mandatario gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias